... Abrir nuevos mercados, por ejemplo, he mencionado antes el caso del mercado alemán, el mercado escandinavo, el mercado de los Países Bajos, mercados en los que hoy por hoy tenemos una penetración más baja y con este proyecto y el brand Ferrari pensamos que va a ser tremendamente potente. Yo creo que Italia y España fueron atrapados muy duros. Y, ¿sabes, proyectos como estos representan la pasión, la cooperación, el objetivo de todos nosotros de trabajar y de suceder? Lo que estamos haciendo aquí ahora es enviar un mensaje poderoso, un mensaje poderoso, un mensaje poderoso en el sentido de que ahora mismo nuestro país está atrae nuevos inversiones. Y yo diría que una de las marcas más admiadas en el mundo, Ferrari, es confundir locales a hacer cosas juntos, a invertir dinero, a crear nuevos trabajos, a atraer nuevos personas a nuestro país. Y esto es buena noticia. Esto es realmente buena noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!